Manolo Manolo era todo un macho de pelo en pecho Pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo Así que se afeitó y se depiló Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va Por el lado de la vida más salvaje, sí Manoli Por el lado más salvaje de la vida Natalia era un poco pija, libertina y sin manías Sus amantes mantenían su pisito de estudiante Pero eso sí, era muy decente Sus clientes eran ricos, finos y elegantes Y así sobrevive Por el lado más salvaje de la vida Sí Natalia Por el lado más bestia de la vida Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ay, mito el camellito, nunca dio na' Ni un toque por aquí, ni un toque por allá Si te quiere flipar, hay que pagar Y es que en esta ciudad ya no hay nadie que nos diga Hey amigo, te viene a dar una vuelta conmigo, eh ¡Jaimito! Aurelio se fue del pueblo, voy a comerme el mundo Era un poquito palurdo, campechano y aburrido Y si ahora lo hubieras en la discoteca, que marcha Diego, venga, venga, venga Bailando por el lao más bestia, sigla Aurelio Por la pista más bestia de la vida María iba mil por hora, iba muy deprisa Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía Es que María iba por el lao más bestia de la vida Así, sus amigas le decían Vas por el lao más bestia de la vida Y lai Y lai And ¡Gracias! ¡Gracias!